Con más de tres décadas de experiencia como campesino, el granmense Rafael Alba Estrada encuentra en las labores agrícolas una noble forma de aportar al programa de autoabastecimiento municipal. Un subfructuario de 15 hectáreas dedicadas la mayor parte al cultivo del arroz, este labriego obtiene buenos resultados productivos gracias a la adecuada atención que requiere el cereal. Eso se logra trabajando y entonces a la hora de la siembra tratar de bolear el arroz hasta el mismo dique, en vez de que salga hierba sale arroz en los muros y por eso es que esta rosera está así con los muros bastante limpios, se le da la primera limpia cuando está chiquito y ya el arroz después que crece ya elimina prácticamente la hierba del mudo. La aplicación de biofertilizantes e insecticidas naturales contribuyen al buen desarrollo y rendimiento de las producciones arroceras, asegura este experimentado campesino asociado a la cooperativa de créditos y servicios José Arteaga Hernández del municipio de Llara. Los resultados los obtengo con marabú, con humida, con el humo de la lombriz y otros derivados más. Consciente de la necesidad de sustituir importaciones del principal alimento en la mesa del cubano y aportar al consumo social, en cada cosecha Alba Estrada cumple con los compromisos estatales. A la par de las producciones arroceras, también se encarga de la reproducción genética de chivas de la raza nubia canadiense, labor que desempeña por más de 20 años con activa participación en ferias agropecuarias de carácter provincial y nacional. Me gusta esta labor, yo me dedico a todo eso, hay personas que dicen que como yo hago todo esto, trabajo en agricultura, trabajo en el campo y el pastoreo de los animales, lo hacemos familiar con mis hijos, mi esposa, que es doble propósito de carne y leche, son muy buenas productoras de leche y entonces eso es lo que me hace ver, luchar más por ellos todavía. Cada jornada entraña un nuevo compromiso para Rafael Alba Estrada, convencido de que en la tierra está asegurado el futuro de su familia y el aporte al programa alimentario municipal. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.